Sócrates fue un influyente filósofo griego nacido en Atenas alrededor del año 470 a.C. y fallecido en el año 399 a.C. Su vida y enseñanzas son conocidas principalmente a través de los escritos de sus discípulos más destacados, especialmente Platón y Genofonte. Aunque no dejó ninguna obra escrita propia, su filosofía y método de diálogo han dejado una huella duradera en la historia de la filosofía. A continuación, te presento una breve biografía de Sócrates. 1. Primeros años. Sócrates nació en una familia modesta en Atenas, donde pasó la mayor parte de su vida. Su padre, Sofronisco, era un escultor, y su madre, Fenareta, era una comadrona. Aunque no se sabe mucho sobre su educación formal, se cree que recibió una educación básica en filosofía, música y gimnasia. 2. La vida como filósofo. Sócrates se convirtió en un filósofo itinerante en Atenas. A diferencia de otros filósofos de su tiempo, no cobraba por sus enseñanzas y solía dialogar con la gente común en las calles y plazas de la ciudad. Utilizaba el método socrático, que consistía en hacer preguntas incisivas para estimular el pensamiento crítico y llevar a sus interlocutores a descubrir la verdad por sí mismos. 3. Los juicios y la condena. Sócrates fue un crítico abierto de la democracia ateniense de su época y de la influencia de los sofistas, quienes cobraban por enseñar retórica y persuasión. Sus ideas y cuestionamientos llevaron a que se le acusara de corromper a la juventud y de no reconocer a los dioses tradicionales de la ciudad. En el año 399 a.C., fue sometido a juicio, condenado y sentenciado a beber cicuta, un veneno mortal, como castigo por sus supuestas acciones impías. 4. La muerte de Sócrates. Sócrates aceptó la sentencia de muerte y decidió beber el veneno en cumplimiento de la ley ateniense. Su muerte es famosa por su serenidad y su rechazo a renunciar a sus principios filosóficos, incluso cuando enfrentaba la muerte. 5. Legado. La filosofía de Sócrates dejó una profunda influencia en la filosofía occidental. Sus enseñanzas y método de diálogo influyeron en filósofos posteriores como Platón y Aristóteles. Platón, en particular, escribió numerosos diálogos en los que Sócrates es el personaje principal, preservando así gran parte de su pensamiento. Sócrates es recordado como uno de los padres fundadores de la filosofía occidental y como un modelo de pensamiento crítico y búsqueda de la verdad a través del diálogo y la reflexión. Su legado perdura en la filosofía y la ética hasta el día de hoy. La filosofía socrática se basa en las ideas y enseñanzas del filósofo griego Sócrates, quien vivió en Atenas durante el siglo V a.C. Aunque Sócrates no dejó ninguna obra escrita, sus ideas y métodos filosóficos fueron registrados por sus discípulos, especialmente por Platón y Genofonte. La filosofía socrática se caracteriza por varios aspectos clave. 1. Método socrático Sócrates es conocido por su método de diálogo o mayéutica, en el que buscaba obtener conocimiento a través de la pregunta y la reflexión. En lugar de proporcionar respuestas directas, Sócrates hacía preguntas a sus interlocutores para llevarlos a cuestionar sus propias creencias y llegar a una comprensión más profunda de un tema. Este método se conoce como la ironía socrática y la mayéutica, que significa «dar a luz» en griego. 2. La búsqueda de la verdad y la virtud Sócrates estaba principalmente interesado en la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Creía que a través de un examen cuidadoso de las creencias y valores personales, uno podría alcanzar la sabiduría y la virtud. Sostenía que «una vida sin examen no merece la pena vivirse». 3. Ignorancia y conocimiento Sócrates afirmaba que la ignorancia era la raíz de todos los males y que el conocimiento era la virtud suprema. Sostenía que si una persona realmente sabía lo que era correcto, actuaría de manera justa y virtuosa. 4. Ética La filosofía socrática se centra en la ética y la moral. Sócrates argumentaba que la virtud es el conocimiento y que hacer el bien es el resultado de conocer lo que es correcto. Esta perspectiva ética influyó en gran medida en la filosofía posterior, especialmente en el pensamiento de Platón y Aristóteles. 5. Atenas y la acusación de impiedad Sócrates fue acusado en Atenas de impiedad y de corromper a la juventud debido a sus ideas y su cuestionamiento constante de las creencias tradicionales y los dioses de la ciudad. Fue condenado a beber cicuta, un veneno, y murió en el año 399 a. C. En resumen, la filosofía socrática se centra en la búsqueda de la verdad y la virtud a través del diálogo y la reflexión crítica. Sócrates dejó un legado duradero en la filosofía occidental y su influencia se puede ver en las obras de sus discípulos, especialmente en las de Platón, quien preservó muchas de las enseñanzas de Sócrates en sus diálogos filosóficos.